6-6 el marcador y en esta ronda por los rojos, Lucía Aldana y por los azules, Verónica Gutiérrez. Atletas listas en 3, 2, 1. ¿De dónde somos? ¡Del Valle! ¿A qué vinimos? ¡A la mano! ¡A la mano! Yo creo que a Guamá de eso funciona lo que yo le digo, que se acachen así y conmiren. Y en él era menor. 6-6 el marcador y en esta ronda por los rojos, Lucía Aldana y por los azules, Verónica Gutiérrez. Atletas listas en 3, 2, 1. Se suelta Lucía, luego Verónica. ¡Rápida, Verónica! Han ido muy parejos los equipos en esta contienda. Empatando una y otra vez el marcador. ¡Lucía no alcanza! ¡Estás bien! ¡A la vez! ¡A la vez! Tranquila, no me suelte por favor. No, 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 no. No me toquen ahí el pie, por favor, que me hace precioso. No me suelte por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sube con agilidad por la rampa. Patean esa pared. Terminan de llevarla hacia el final con los brazos. Listas en el último nivel y saliendo disparadas A lanzar los bastones y tumbar las botellas El marcador 6-6, ha sido una competencia extremadamente reñida Verónica tumba una botella Isabel tumbó su primera botella Ambas tumban la segunda Cae la tercera, cae la cuarta Dos por delante en ambos casos Y ahora una botella por tumbar Y es la de Isabel la que ha caído primero Una ronda de 55 segundos Pone a los famosos a la delantera El marcador 7-6 Y ahora una botella por tumbar Y es la de Isabel Esperamos que esté bien Y así va a ser Que solo sea el susto ¿Listo? En nombre de Dios, Padre Celestial Que Lucía esté bien, que se encuentre bien Padre amado, protégela Y este punto es por ella ¿Listo? Vamos a ganar por ella Así es ¿Listo? Porque lo hacemos por Lucía ¿Listo? Vamos, vamos, vamos ¿Por quién lo hacemos? ¡Por Lucía! ¿A qué vinimos? ¡A ganar! ¡Qué poco! 7-6 el marcador Y se prepara por los rojos Emerson Rodríguez Y por los azules Rey Atletas Listos En 3 2 1 Emerson ganó su primera ronda ¡Esa es negro! ¡Bien! Rey perdió en su primera participación ¡Salen de la oruga! ¡Agarran esos anillos! Rey voló para agarrarlos ¡Rápido! 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 Llegan parejos A la primera pared ¡Segura, Emerson! ¡Segura! Parecen sincronizados ¡Ya llegaste, Emerson! ¡Listos ya! En la zona de lanzamiento Rey lanza primero Hace tambalear la botella ¡Más no cae! Emerson ya tumbó la primera Emerson ha tumbado 3 Rey solo ha tumbado una hasta ahora ¡Tumba la segunda! ¡Tumba la tercera! ¡Tres botellas para cada uno de ellos! ¡Pero Emerson ya se encuentra de vuelta con sus bastones! ¡Tumba una más! ¡Una sola botella para Emerson! ¡Tres para Rey! ¡Tambalea la botella! ¡Pero no cae! Emerson todavía la tiene frente a él ¡Y debe tumbarla si quiere ganar esta ronda ¡Y lo hace! ¡Un minuto seis segundos! ¡Y este punto es de los famosos! ¡Que siguen a la delantera! ¡El marcador! ¡Rojos! ¡Ocho! ¡Azules! ¡Seis! ¡No hay más! ¡Para acá entonces laworda! ¡Hera, que siguen a la delantera! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Tumba la tensión de vendedוס! ¿A cuántas quedaste? ¿A una sola o a cuántas? ¿A uno? ¿A uno? Entonces eso estuvo reñido, entonces un segundito. ¿Con quién? Ah, pero con el que salgo. ¿Con quién es otro hombre? Aquí tenemos que ser muy eficaces. ¿Listo? Ya le cogimos el tiro y ya estamos llegando rápido y a hacer el punto. ¡Uno, dos, tres, macho! Bueno, a mi parecer pueden ir ustedes dos. Nos fuimos, nos fuimos. Fuerte, fuerte, al centro, al centro. Un partido extremadamente reñido. El marcador ha estado empatado una y otra vez. Y en este momento es 8 para famosos y 6 para contendientes. Y en este momento se enfrentan a la última estrategia que harán el día de hoy. Así que háganla poniendo todo de su parte para elegir los mejores atletas. A ver si tenemos una vez más una competencia por relevos en este juego por recompensa. Por favor, seleccionen cada equipo dos hombres y dos mujeres. Famosos, un paso adelante. Contendientes, por favor. Adelante, contendientes. Daniel. Ricardo jugará contra Daniel. Daniela. Gregoria. Contra Gregoria. Así que Juan José jugará contra Emerson. Isabel contra Valentina. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!